Un motociclista terminó hospitalizado luego de resultar lesionado en un accidente vial registrado la mañana de este viernes en el Boulevard Antonio Cárdenas. El percance ocurrió después de las 8.30 horas, cuando Ángel de Jesús, de 20 años, transitaba de sur a norte por dicha vialidad en una motocicleta Trek para dirigirse a su lugar de trabajo. De acuerdo con testigos, una camioneta Chirey se atravesó al paso del joven, pues presuntamente su conductora, Nadia, de 46 años, no respetó la luz roja del semáforo al desplazarse hacia el poniente por el periférico Luis Echeverría. Fue debido a lo anterior que el motociclista se estrelló contra la parte lateral de la unidad y quedó tendido en la carpeta asfáltica, por lo que se reportó lo sucedido al sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le brindaron primeros auxilios al afectado, quien sufrió golpes diversos alrededor del cuerpo, por lo que lo trasladaron a la clínica 82 del IMSS. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron la detención de la conductora de la camioneta, quien fue remitida al Ministerio Público, mientras se deslindan las responsabilidades. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.